Si existe amor, si puedo contar contigo para hablar de dolor Si existe alguien que escuche, puedo hablar de un grado Y sentirme solo Puede ser que la vida me diga su razón Puede ser que la vida me diga su razón Si me llora tu risa, me gana el ser puro un saludo Puede ser que la vida me diga su razón Voy apriendo tus planes, voy sabiendo quién soy Voy buscando mi parte, logrando el control Va jugando contigo, va apriendo tu amor Va dejándote solo Voy solo, no te ollo Oficial y lo solo Oficial y lo solo Oficial y lo solo No puedo mejorar Algo que me pueda encontrar Algo que me desagantó que me ayuda a imaginar que yo no quiero lograr ya no quiero recordar darle tiempo hasta el momento que me ayuda a superar que me dé tu sentimiento puede ser que la briga me guía hasta el sol es que quiero amar olvida en tus horas y que toda tu risa de ganas se impulsa a dolor puede ser que la mano sea a dolor ¡Madrid, arriba las manos! ¡Madrid! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!